Hola compis, soy Sara Ideza y soy fotógrafa y esta semana os traigo un vídeo extra porque me han dado un súper notición y quiero contaroslo, así que quedaros a verlo. Bueno, pues los chicos de Workshop Experience vieron mi vídeo sobre el workshop de Eugenio Recuenco, les gustó mucho y me llamaron para invitarme a ir a un workshop con Miguel Reveriego y yo he flipado porque había visto el cartel de ese workshop hace unas semanas y había dicho no puedo ir porque he pagado el workshop de Eugenio Recuenco y ahora mismo soy pobre y es el tercero así que hacen ya con este hombre y el tercero que yo me iba a perder, así que cuando me han invitado he saltado literalmente de la silla y he llamado a mi madre de mamá me voy a coger un vuelo porque me voy a Madrid el 11 y 12 de marzo. ¿Y en qué consiste este workshop? Pues básicamente es ver a Miguel Reveriego y a Justin Ford trabajar. Miguel Reveriego es uno de los fotógrafos españoles más internacionales que tenemos en España, ha trabajado para Marcus y después se lo montó por su cuenta y se lo montó tan bien que ha terminado haciendo fotos a modelos tan guays como la de Tita, mi querida Rosy o a Kendall Jenner. Por favor adoro las fotos que este hombre le hizo a Kendall en el estudio de ballet, es que son preciosas, me encantan muchísimo. Y bueno aparte de trabajar con top models ha hecho portadas para revistas como Vogue, Harper's Bazaar y varias campañas y es que es uno de los fotógrafos más guays de moda que hay ahora mismo y de los que más mola ver trabajar. Y la postproducción la va a hacer Justin Ford que la verdad yo no la conocía pero me ha encantado cómo trabaja el color esta mujer y me ha parecido súper creativa y ha trabajado para gente de la talla de Annie Leibovic, Merdan Marcus y Mario Testino. O sea la creme de la creme, maravilloso ver trabajar a gente así. Y por si queréis saber de qué va un workshop de este tipo básicamente es ver el proceso de una editorial real, no es una recreación. El workshop anterior, las fotos que le hizo a Berta Vázquez se terminaron publicando en Vogue. Y las de este año no han dicho de momento la celebrity, tengo hype, quiero saber a quién famoso voy a conocer. Tampoco han dicho la revista pero sí que han dicho que se publicarán al mes siguiente, o sea que no sé, sería genial ver una producción de Vogue ahí directamente, o sea maravilloso. Como dicho el workshop es el 11 y 12 de marzo, sábado y domingo. No tengo muy claro cómo funcionan estos workshops porque no he ido nunca pero sé que hacen sesiones de fotos tanto en interior como en exterior, al menos eso han hecho en otros, no sé este, no sé de qué va el tema y luego postproducción. Entonces tú puedes ver todo el proceso de la creación de las fotos y eso mola muchísimo, es una oportunidad increíble. Y el caso es que tengo esta oportunidad gracias a vosotros que estáis ahí semana tras semana. Si no fuera por vosotros yo no hubiera conseguido esto y la verdad estoy muy agradecida y obviamente estoy súper agradecida a Workshop Experience por haberme invitado y han querido recompensar que estéis ahí todas las semanas dándoos un descuento de un 12%. El workshop vale con 350 euros y se os daría en 396, o sea que está bastante bien. Solo tenéis que meteros en la página que os dejo el enlace en la cajita de descripción y usar el código SARAI DEZA. Acordaos de que SARAI mi nombre es con y latina, con y no va a funcionar el código y ya tendréis el descuento. Así que si os lo podéis permitir no os lo penséis dos veces y venid porque va a estar genial. Además podréis conocerme a mí y bueno a Miguel Reveriego que yo no soy nadie al lado de este hombre. Pero bueno yo creo que va a estar muy bien, que va a ser una experiencia muy enriquecedora. Así que os recomiendo mucho que si podéis vengáis. Y nada chicos esto ha sido toda esta noticia que tenía que daros. Gracias de nuevo a vosotros y gracias de nuevo a Workshop Experience. Espero que os haya gustado. Os dejo toda la información en la cajita de descripción. Podéis dejarme en los comentarios cualquier duda que tengáis y os la responderé en cuanto pueda. Y lo de siempre no olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos y darle a like si os ha gustado el vídeo. Mi camiseta de Starcraft y nos vemos la próxima semana.